Ciro, no me puedo ir, porque definitivamente quien sabe aprovechar y muy bien las visitas presidenciales para por lo menos sumar seguidores en sus redes sociales es el canciller Marcelo Ebrard. ¿Es de él? ¿Es su TikTok? Sí, su TikTok. La aprovecha. Quédate con quien me vea como el presidente. Marcelo Ebrard, un hombre y una mujer además, la música. Bueno, gracias, gracias. Buenas noches. Gracias, Claudia.